Música Morena Real, a punto de ser mamá y con debut discográfico a para febrero. Foto, Movil Press. Este año viene cargado para Morena Real. En marzo será mamá de un varón. Y antes planea su debut como cantante con un tema que lanzará en febrero. El representante de la mediática e hija de Jorge Real, Christian Manzanelli, subió a su Instagram un adelanto del tema Hello Baby dedicada a su bebé y anunció el lanzamiento del single para el 12 de febrero. Morena Real. Pronto será madre y debutará con su primer single como cantante. Foto, Instagram La canción, que en fila para el lado de la balada, tiene un fondo de risas y voces de bebés. Podrá escucharse en todas las plataformas digitales. La incursión musical de Morena como cantante comenzó mucho antes con el seudónimo, el ángel del amor, y con dos ritmos que la apasionan, el cuarteto y la movida tropical pero que ahora abandona por el pop y la balada. Hace dos años debutó en vivo en un escenario en el circo Rodas con su novio de aquel momento, Martín Casar, de quien se separó al poco tiempo e interpretó una tema que se lo dedicó a su papá.